¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Cuando por las noches no puedo descansar Languida en mi cama sueño con amar ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Calida y desnuda, llena de ansiedad Mi cuerpo de gata, solitario está ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¿Qué quieren mis manos? ¿Qué quieren mis dedos? ¿Qué quieren mi boca? ¿Qué quieren mi cuerpo? ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¿Qué quieren mis muslos? ¿Qué quieren mis pechos? ¿Qué quieren mis labios? ¿Qué quieren mi cuerpo? ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Quiero mis caricias Sola con mi ardor Perderme en mi bosque Valle del amor ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Sembraré mis únicos Fuegos de pasión Voces solitarios Sus peros de amor ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Oh, qué placer, qué pasión, ay, qué calor, qué calor.